Mis Lágrimas Por el camino del éxito y directo a tu corazón Vuelven los triunfadores Cesar y su grupo Troas Así nomás No puedo vivir sin ti Cuando sueño que estás aquí Las lágrimas en mi rostro Me dicen olvidarlo Quisiera que este corazón Se vuelva como el hielo Y no sentir el dolor Este sufrimiento Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede ¿Quién dijo que el amor es fácil? El amor Solo te hace sufrir El amor Solo te hace Llorar Son 13 años de éxito 13 años Y seguimos avanzando No más Así nomás No puedo vivir sin ti Cuando sueño que estás aquí Las lágrimas en mi rostro Me dicen olvidarlo Quisiera que este corazón Se vuelva como el hielo Y no sentir dolor Este sufrimiento Mis lágrimas Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Cholita Bonita Así, así, así Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no puede Cuando escuches esta canción Yo sé que tú También llorarás Tuas Mis lágrimas Quieren que te olvide Quieren que te olvide